¿Cuántas veces has trabajado en el limón? En la campaña dice, pero si no vas al limón y no vas a la marina. ¿Cuánto tiempo trabajas en el limón, Franklin? En el campo. ¿Cuánto llevas en España? En España llevo ya 13 años. ¿13 años? ¿Y siempre has trabajado en el campo? ¿13 más? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil del campo? A ver, todo madrugar. Madrugar. Estarían las 5 de la mañana sin comida y llegar a la casa a la 10 de la noche. Porque aquí si no te bajas, pues no comes. ¿Sabes lo que hay? Está la vida de España, luego dicen que aquí se vienen a recoger el dinero. Mucha gente no quiere venir al limón, ¿por qué crees que es? Porque tienen miedo a los pinches. Tienen miedo a los pinches, a las espinas. ¡Gracias! 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 Cuéntenme. Aquí, mira. Sacando para el pan del día de los niños. ¿Para el hijo? De sus hijos. Don Marco, ¿qué es lo más difícil para usted del campo? El limón le tengo respeto. El limón le tiene respeto. hace cuánto tiempo lleva en el campo don marco un mes ha aprendido mucho de los 15 años lleva 15 años en españa de ecuador cierto como dice don william a donde a ecuador no ha ido ni una vez a ecuador 15 años lleva y siempre trabajo en el campo don william muy buenos días doña liliana comenten un poquito doña liliana donde usted de qué parte de ecuador de la capital de quito cuánto tiempo lleva en españa 15 años y ha ido muchas veces a ecuador de la capital muchas veces tiene familia acá hijos solamente un hermano cuál es su trabajo cumple la función de lo que son los cajeros y las cajeras no sé este es el trabajo que realizan los y las cajeras muchas gracias doña liliana y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una cruda realidad que se vive día a día para las personas que trabajan en el campo Ya sea tanto en verano por las altas temperaturas o en invierno porque suelen ser las temperaturas muy bajas Espero que este video les sirva para que puedan darse cuenta y valorar de lo mucho que se sufre en la tierra que no es suya Fuera de sus hogares y lejos de sus seres queridos Espero compartan el video y esto llegue a mucha más gente porque es una cruda realidad que muchos viven día a día